Para la directora del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Gabriela Mordecchi, Uruguay tiene reservas suficientes como para que el Banco Central intervenga en el mercado con el objetivo de frenar el aumento del dólar. Mordecchi sostuvo que la suba se debe a que hay una reacción de los mercados ante incertidumbre por el coronavirus y la caída del precio del petróleo. Es una serie de fenómenos que si bien tienen como una raíz común, se agravan por algunas otras situaciones y que generan un momento de gran incertidumbre donde lo que hay que hacer es esperar que pase un poco y ahí mirar de nuevo a ver qué dejó el vendaval, pero salir en el medio es como bastante inútil. Eso desde el punto de vista del inversor, pero un gobierno, por ejemplo, como el gobierno de un país pequeño como el de Uruguay, ¿tiene que quedarse quieto? Bueno, eso depende de cada situación, ¿no? Alguien hoy comentaba lo que sucedió, por ejemplo, para poner algo no parecido, pero bueno, del estilo, en la crisis 2008 cuando quiebra Lehman Brothers, ¿no? Y aquí el dólar se despega, las bolsas caen, hay como una parálisis de las economías en general porque no se sabe lo que va a pasar y bueno, ¿qué hizo el Banco Central? Sí, ahí dejó que el dólar subiera lo que tuviera que subir y bueno, fueron dos, tres meses y ahí retomó como la senda. Y bueno, el gobierno tendrá que analizar, sobre todo el Banco Central, decidir qué hacer. Ya intervinieron muy levemente el viernes, veremos ahora cómo, qué es lo que, cuando cierra el mercado de cambios, qué es lo que sucedió, pero seguramente vamos a tener un fuerte impacto, ¿no? ¿Hay reservas como para sostener una intervención con esta ola de aumento? Sí, sí, Uruguay tiene reservas más que suficientes para poder intervenir, eso no es un problema para nada. En este momento, además que el dólar está subiendo tanto, ¿quién va a salir a comprar? ¿No? Digamos, me parece que hay como la misma cautela de todos lados, la misma que estamos teniendo nosotros van a tener nuestros comparadores. El director de la Escuela de Economía de la Universidad de Montevideo, Ignacio Mungo, considera correcta la intervención del Banco Central para frenar las subas que el dólar está teniendo en estos días. Los movimientos cambiarios que estamos observando en el Uruguay, hay que darles un timing adecuado en el sentido de frenar las subas elevadas que están teniendo en estos momentos, pero hay que saber que el país, en el mediano y largo plazo, necesita ir convergiendo a niveles más altos del dólar. ¿Se puede esperar entonces que para este año 2020, o por lo menos el primer semestre, haya menos inversión, menos actividad económica? No necesariamente esta suba del dólar implica eso, ¿no? A veces hasta podría ser lo contrario, porque la suba del dólar está haciendo al país ser más atractivo para invertir en aquellos sectores que exportan y que reciben como ingresos dólares, que eso estaban en niveles bajísimos de rentabilidad. ¿Podría esperarse también un aumento del desempleo en la base que hay menos actividad económica, de que insumos que no están llegando de China cortan algunas cadenas económicas? Esperamos que ya en el segundo trimestre, y sin duda en el segundo semestre del año, pueda haber un rebote de la economía china que está totalmente parada. Por tanto, para sacar una conclusión del impacto que está teniendo en términos de menor exportación, hay que esperar a que se acomoden las piezas en China. Lo que hay que tener claro es que hemos recibido una muy buena noticia, que el petróleo haya caído a niveles de 30 dólares por barril, al Uruguay lo favorece mucho más cuando se está analizando la posibilidad de no aumentar las tarifas del gasoil y del combustible en general. Obviamente en el caso de ANCAP, puntualmente, el petróleo es un insumo que representa casi el 70% del costo de producir. Hay otras señales que también no son malas, como por ejemplo la reducción de tasas de interés. Estamos viendo niveles históricos jamás vistos de tasas bajas de interés a nivel global, lo cual para un país como el Uruguay, que necesita financiarse en los mercados internacionales porque tiene déficit fiscal, porque necesita financiamiento externo para la inversión privada, haber tenido esta baja tan grande, la tasa de interés a 10 años está a menos de 0,5% hoy en los mercados. Nunca he visto una cosa casi prácticamente gratis conseguir financiamiento. Eso ha dado una oportunidad.